¡Suscríbete al canal! 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 Y una chulita, pero milagrosa, protegía a su gente, protegía el hábitat mismo de los animales de allá, y se ganó el cariño del pueblo, y desde esa fecha aparecía y desaparecía, y la gente lo extrañaba. Pero sabían que venía de un cerro que se llamaba Pohoray, y se quedaba allá ayudando, salvando vidas. Nos comentaba que era una persona, ¿no? La Virgen de Pohorina. Así es, así es, era una persona que aparecía y desaparecía. ¿Cuántos años de tradición? Por lo menos 120, 130 años. ¿Qué es la Virgen de Pohorina? ¿Cuál es la iglesia completamente destruida? Ya no había gente, plazan destrozadas, y en la iglesia 15 años no iba a Icará. Ayer encuentro esa pobreza, ese malestar, y decido, y le prometo a Bojorina, trabajar por su tierra. Cusa, ¿cuáles son las actividades que se van a realizar y qué fechas son estas? Son los días de la Virgen Bojorina, el día 22, día central, la procesión y la misa, el día 23, Correa de Toros, y también 24, Segunda Torre de Toros. ¿Cuál es la gastronomía que nos va a ofrecer a Icará? A Icará, Parinacochas, como todos los pueblos, estamos en un problema de cultura, de agricultura tan escarca. Mucha de estas cosas ha desaparecido, que están trayendo mucha dificultad, pero es esto, alfajores, dulces, queso, bizcochuelo, los maicillos, chicharrón, y faltan muchas otras cosas. Que es parte de la gastronomía de Icará, en este caso. El turismo, ¿cómo atrae la festividad, el turismo? Hay personas que los vienen visitando. Ha aumentado bastante, turistas tienen en carpas su comida preparada, allá compran su comida, su almuerza, con familia, y luego se retiran después a su domicilio. Pero es bien atendido a la gente en ese sentido. Muy bien. ¿Ha escrito usted un texto, un libro, respecto a la Virgen de Icará? Trabajamos con un tesorero, los dos, un hombre honesto, Jorge Cardenas Campos. ¿Yapa, Manta, Chay, Manta, Calpachari, Rankichis, Riqui? Riqui. Y Manta, ¿cuál sería la invitación a la población para que los vayan visitando a la Virgen de Icará, por favor? Para terminar. Gastronomía, Correa de Toros, luego música, hay bastante música, digamos, regional, y visitar a la Virgen. Muy bien. Invítenle, por favor, a toda la población para que visiten a la Virgen de Icará, de Pocorizna, por favor. A la cámara. A la cámara, a ustedes, al público en general, a los hermanos que caban, pueblos como Ayacucho, como Icará, invitados para el día 22, 23, 24. Van a pasar un día bonito, no estaré presente, pero mentalmente les estaré atendido. No, no. ¿Tú tan chis como? ¿Tú tan chis como ni, Sunchis? ¿Tú tan chis como? 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 He venido solamente por quererte, mamá y tapas, ay, taitapas, guajaxca gata de caicuspay. Mamá y tapas, ay, taitapas, guajaxca gata de caicuspay. Bueno, panichai, que es torininchic, fiesta costumbrista tradicional, zapayajtape, canarik, santunchic, católico santunchic, al homenaje, jayarín que es mayoquillamanta, zapayajtachape en cuenca chicha imaginada, y acucho frontera con Apurímac, xaylaupim, jayarín zapayajtachape, mayomanta hasta diciembre, o sea, casi, ya pañan guatajunta, que es torininchic, y natinme, harichaipe, minhojai, coriquillan, capacunic. Cusa, y chaca, turanchis, picaflor de umamarca, manan, taquillachu, taquim, paikais, caibaran, kachuncatawayu, huatapi, toriltos, y tataj, patrimonio cultural de la nación jinata, rexichis, tankichis, huakil, ay, lomasinti, guan, gushka, cha, y mainan, chaykarantoray. A, kaipim, garha, que torilinchic, mana, junhazka, mana, pipas, jawachirhachu, a nivel nacional, a nivel mundial. Chaimi, arí, que 2014, chaita, palacio, gobierno, chaipuncupi, que peruano, punchu, chaivan, ya pañan, compañeri, gunan, artista, masi, gunan, lanzamiento del toril por primera vez, jawachicu, no? Chaimantapacha, que torilinchic, a nivel nacional, a nivel mundial, arí, que torilinchic, a todo, plataforma, niz, ha, beoglop, paiz, kunan, manpas, cheia, chan, ya, yu, hermano, chikuna, y nas, papas, festival del torita, ruankos, ya, pa, kai, peru, suyunchic, pa, ni chayai. Ima, muna, i, andawai, das, lia, tamanta, rima, ikus, pa, ka, tura, niñe, ikuna, wa, turikunchis, pa, cha, pita, jose, jose, maria, argedas. Pa, i, tai, u, yaris, pa, turai, kan, kuna, andawai, lino, kari, kuna, jina, i, matakita, ta, u, yarichu, asun, kichis, matura, chay, u, y, kua, iku, xe, pa. Kachkang, mi, to, i, chanchik, bueno, musikus, to, kachai, kusun, ya. Ajá. Chura, iku, chichik, pa. Kusun, 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 kusun. Jose Maria Arguedas. Toril, toril, esto es toril, si señor. Toril, toril, esto es toril, si señor. Argedas, patakitán, misi, tumma, pulya, y chan. Argedas, patakitán, misi, tumma, pulya, y chan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ima, munay, guarmi, kunapas, ancha munay. Tan, takiku, ya, kotak, chura, i, chaka, i, andabay. Y, hata, pilapa, piku, nachos, kusun, 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 kusun. I, matakite, hurkumpas, i, chah, ima, tachum, mikunku, i, mai, natura, i, chai, kusun. La caipa, siempre que hay fiesta costumbrista, ya deja de que llapayan comunidades campesinas, llapayan a Guarimijari, Machu Chacuna, Payachacuna, Lliumi, Taquinico, Caipi, Suma, Sumazta, Taquinco, que hay arpa y violín en Ayataja, Guajrapuco, San Joaquín, Nisjango, Sumazta, Festival, Fiesta, Fiesta Costumbrista, Huacataki, Nisjanta, obligado, Nenico, Mijajico, más bien Toril, Taja, Castilla, Nisao, Castilla, Nisao, Tarorónico, Toropuglia, Toropuglia, obligado, 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 tan pasacuyachcan y zapayatapi. ¿Cómo estamos or continuaciones? ¿Cómo se supone que el ¿Qué es lo que se llama? y a chacune y a chacune y a chacune. Y a chacune y a chacune. Y a chacune y a chacune y a chacune. Y a chacune y a chacune y a chacune. Y a chacune y a chacune y a chacune. Y a chacune y a chacune y a chacune. Y a chacune y a chacune. 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 Y a chacune.